Hoy, martes 20 de junio, se marca el final del plazo para muchos colombianos que deben renovar su licencia de conducción. No hacerlo podría llevar a enfrentarle una multa e incluso la inmovilización del vehículo. La Ley 2161 de 2021 establece que las licencias de conducción que deben renovarse hasta el 20 de junio son aquellas con vencimiento entre el 1 y el 31 de enero del año 2022, las que dicen indefinido como fecha de vencimiento y las que no tienen fecha de vencimiento especificada. Si un ciudadano no se encuentra dentro de las categorías cubiertas por la Ley 2161, debe renovar su licencia según la fecha de vencimiento indicada en la parte posterior del documento o verificar el vencimiento en la página del Registro Único Nacional de Tránsito, RUN. Para renovar la licencia de conducción es necesario estar inscrito en el RUN, presentar el documento de identidad original, realizar los exámenes físicos y mentales, asimismo los de coordinación motriz en un centro de reconocimiento de conductores, estar al día en multas e infracciones de tránsito y acudir al organismo de tránsito correspondiente de su ciudad. Es importante destacar que aquellos que no han renovado su licencia de conducción se exponen a un comparendo de $309,336 y la inmovilización de su vehículo. No espere más y evite inconvenientes. Renueve su licencia a tiempo.